¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal y hoy traemos un nuevo Ronda GCN que, como siempre, lo vamos a hacer gracias a todos ustedes. Sí, ya que utilizáis el hashtag RondaGCN y podemos encontrar vuestras preguntas, nos han seleccionado algunas, así que, ¿qué? Metemos un globo y empezamos a responder. ¡Vamos! Y antes de comenzar, muchas gracias a todos aquellos que comentaron que mi tasa estaba rota porque, bueno, gracias a eso, me mandaron una nueva. Así que, muchas gracias y, bueno, ya tenemos tasa nuevo. Sí, hizo gracia lo de la tasa. Bueno, empezamos con la primera pregunta de Mario Andrés que nos dice... Hola, Sebasti Bernal. Bernal, Bernal, no, no, Bernat, con T final. Pero bueno, hoy te lo perdono. ¿Qué hacer cuando salimos de muchos días de enfermos para poder recuperarnos? ¿Qué tomar y cómo entrenar si quedamos bajos de defensas y rendimiento? Bueno, primero que nada, esperemos que te recuperes, que estés bien. Luego, sobre todo, seguir las recomendaciones del médico. Eso es lo fundamental. Cada uno puede tener distintas enfermedades, cada cuerpo reacciona totalmente diferente. Así que, sobre todo, seguir las recomendaciones del médico en qué tenemos que tomar o qué no podemos tomar. Y luego, a la hora de entrenar, si es que el médico te deja, entrenar tranquilo. Empezar muy poco a poco, con poco tiempo, tranquilos. Hay que ir, digamos, recuperándose. Digamos, dejar que ya el cuerpo tiene, digamos, trabajo porque está enfermo y se está recuperando, como para encima meterle carga de entrenamiento o hacer esfuerzos demasiado grandes. Así que, todo lo que hagamos, muy tranquilo por un tiempo hasta que, bueno, estemos mejor. Sí, incluso si tienes rodillo, empezar con sesiones cortas de 15 minutos, 20 minutos, e ir aumentando para ver que realmente te encuentras bien y estás preparado para poder salir a la carretera. Ya que, imagínate, sabes entrenar y a la media hora te quedas allí parado en algún sitio porque estás indispuesto. Así que, en este caso, es mejor prevenir que curar. Sí, exactamente. Vamos con el siguiente comentario de Juniel y dice, ¿con qué frecuencia lavar o limpiar el casco por dentro? Buena pregunta. Esto dependerá de lo maniático que seas y de lo limpio, ¿no? También. A ver, el casco, cada persona transpira distinto, suda distinto. Hay gente que suda mucho, gente que suda poco. Dependerá un poco, ¿no? De eso también. Si estás en un sitio que hace mucho calor o hace mucho frío, es distinto. Yo, te soy sincero, el casco pocas veces lo he lavado. Siempre lo dejo en un sitio aireado cuando llego, que es la manera de que el sudor se evapore y no esté allí. Pero sí que recomendaré sobre todo las tiras, ¿eh? Es donde se queda todo el salite, todo el sudor. Y, bueno, es verdad que el sudor es muy corrosivo y tendríamos que ser un poquito más limpito. Eso, por lo menos, mi caso. Sí, bueno, depende un poco, como dijo Bernal, cada uno, pero sí, se puede limpiar cada 15 días, 20, un mes. Es característico que cuando empezamos a sudar y sentimos un olor raro, es porque ya es hora más que de lavarlo. Es porque, bueno, las esponjas que tienen se van llenando de ese sudor. Hicimos un vídeo de cómo lavar el casco, explicando algunos truquitos para, bueno, que no se nos ponga en mal estado lo que es el tema de las almohadillas y todo eso. Así que te recomiendo ir a verlo. Vamos con la siguiente pregunta de Felipe Antonio y nos dice, hola muchachos, saludos desde Colombia. Les pregunto, ¿se puede usar Yanta 28 con cámara de aire 23? Gracias. Bueno, acá tenemos un par de cámaras para darle la respuesta. Y sí, todo depende mucho de la cámara, pero como se puede ver aquí, las cámaras tienen una tolerancia. Esta es de 700 x 20 a 28C y esta es de 25 a 30C, por lo cual tiene una tolerancia suficiente como para que se pueda utilizar. Si fuese, no sé, de 23 a 25 la cámara, que no me acuerdo, o de 21 a 25, bueno, también se podría utilizar, dependiendo un poco si es una emergencia, si la vamos a usar para siempre. Pero en un principio no tendríamos problema por usar una cámara que no es realmente del ancho ideal. Sí, vamos con la siguiente pregunta de Stoner Hate que nos dice, hola, soy principiante y llevo unas 2-3 semanas que voy a diario al bosque. ¿Es recomendable lo que estoy haciendo o es mejor tener uno o dos días de descanso? Me encanta estar en la bici y sus vídeos. Un saludo, un saludo. Se puede andar todos los días en bicicleta, aunque siempre es recomendable descanso, sobre todo si sos principiante, ¿no? Sí que se dice que, bueno, cuanto más horas hagamos mejor, ¿no? O sea, para ir agarrando la costumbre, la base, todo. Pero también el cuerpo tiene que recuperar, es un deporte nuevo, tu cuerpo no está acostumbrado, entonces, si vas a andar todos los días, por lo menos distribuir bien el entrenamiento. Sí, o si, bueno, es como lo que decía Sebas, ¿no? Si no quieres bajarte a la bicicleta, hacer un descanso total o un descanso activo, ¿no? Claro. Que es salir a pasear muy suave una horita sin hacer un gran esfuerzo y de esta manera los siguientes días podrás hacer ese trabajo específico que quieras hacer o apretarte en esa subida o lo que quieras. Sí, o hacer un día más largo, por eso digo, si no querés descansar y andas todos los días, regular un poco las intensidades y las cantidades de horas que hacemos esos días. Va, Sebas, con la siguiente de Pablo Mariano. Hola desde Buenos Aires, Argentina. Tengo una mountain bike de 26, viejita pero actualizada, casi grave lo híbrida, y quiero reemplazar mi horquilla con suspensión por una rígida. La pregunta es, la que tengo cuesta mide del eje a la base del alojamiento de la dirección 49 centímetros en descanso, la de rígida 42 centímetros. Siendo esta más corta, ¿me perjudica en algo? ¿Me cambia la geometría? ¿Más allá de que tendría que volver a regular la altura del manubrio y del sillín? ¿Le doy para adelante o me quedo donde estoy? Desde ya, muchas gracias. Bueno, va a depender un poco de hacerlo, ¿no? De para qué quieras la bicileta. Si al final no necesitas la horquilla suspensión, puede ser un buen cambio porque vamos a ahorrar en peso, en rigidez, está bien. Luego, si te perjudica o no, eso ya es un poco más difícil de valorarlo porque no sé cuánto va a cambiar la geometría con esos centímetros de diferencia. Lo que sí, está claro que la bicileta te va a quedar más, un poco más echada hacia adelante, por lo cual el tubo del asiento se va a ir un poco más vertical y eso va a hacer que tengas una posición un poco más adelantada en la bicileta. Y el eje de pedalier va a bajar un poco porque, bueno, la bicileta al ir hacia adelante, el eje de pedalier va a bajar un poquito. Bueno, la Megamu que tenía, ¿le cambiaron la...? Hicimos lo mismo, cambiamos la suspensión por una horquilla rígida y sí que es verdad que al final vas con una posición más agresiva, la espalda va a sufrir un poquito más, pero hay solución. Puedes invertir la potencia para que vaya para arriba y así buscar una posición más cómoda y también sí te permite poner espaciadores para subir un poquito más la potencia y haciendo esos pequeños ajustes yo creo que lo puedes, puedes librar esos problemas. Lo que sí que te va a cambiar también es la conducción, ¿no? Porque al final al ser una horquilla más corta, la bicicleta, la distancia entre los ejes se va a reducir y hoy será un poquito más nerviosa, pero no creo que sea significante. Bueno, si lo llegas a hacer, ya sabes, nos comentas. Vamos con el siguiente comentario que dice, Seba, la tasa está para la jubilación, sí, se jubiló ya y me mandaron una nueva, dice. Otro tema, últimamente se está publicando mucho con grandes descuentos la marca Elite Wheel con ruedas de carbono. ¿Son fiables? Los vídeos que he encontrado, son de colaboraciones y no me fío de este vídeo. Gracias y saludos. Nosotros no las hemos probado, pero sí que nuestros compañeros de GCN Tech las tienen, las han probado, eso no quiere decir, ¿no? También que sean buenas o no, bueno, se ven unas buenas ruedas. A día de hoy ya lo que se está produciendo es bastante fiable. Sí que es verdad que a la hora de gastar el dinero, ¿no? Pues necesitas muchas veces saber la opinión de otras personas. No sé, desde aquí hago un llamamiento a gente de GCN que haya probado esta rueda, si lo puede compartir en la sección de comentarios y ayudar a nuestro amigo, pues perfecto, porque así le podemos dar entre todos una opinión. Sí, lo mismo, no las he utilizado, pero sí que he visto o he charlado con gente que las ha utilizado, le van bien y sobre todo si han tenido problemas, se las han, digamos, cambiado o han llegado siempre a una solución. Es una marca que lleva creciendo hace ya un tiempo, o sea que, bueno, no sé, tiene buenos precios, eso sí, tiene precios bastante razonables al material que tiene, pero bueno, nada, ya seguramente en los comentarios acá te escribirá gente que las tenga y te va a dar la opinión. Sí, vamos con la siguiente pregunta de Peter desde Pereira, Colombia, y nos dice, qué bueno que pudieran venir algún día a probar nuestros puertos montañosos. Pues sí, lo apuntamos, ojalá. Yo ya los probé, ya los he probado, sí. Pues llévame, Sebas, llévame para allí. Va, la pregunta es, quiero comprar un marco y según mi estatura sería un marco 48 o S, ¿qué tanto inconveniente sería tener un marco 46 o XS? ¿Podría perjudicar desde la parte ergonómica y afectar produciendo alguna lesión? Un abrazo y muchas gracias por la atención. Bueno, saludos a la gente de Colombia y de Pereira. Ahora, bueno, ¿puede afectar? Sí, obviamente que te puede afectar. ¿Llegar alguna lesión? No, porque si está todo bien medido, digamos, y todo puesto en su medida, no tendría por qué tener ningún problema. El tema es que, para empezar, cada marca tiene sus medidas y te van a hacer sus distintas recomendaciones. La recomendación viene normalmente hecha por el largo de las piernas, la altura. Y al final eso es una medida entre varias que hay que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? Con una XS lo que vas a tener es un cuadro que es un poco más corto y sobre todo más bajo del frente. Dependiendo de la altura, porque al final la altura hoy en día no varía tanto la altura de lo que va a ser el tubo del asiento, ¿no? Hablando, la gran mayoría son sloping, entonces eso no va a variar mucho. Pero sí que el largo y el alto del frente, entonces vas a tener una bicicleta más corta y más baja. Así que vas a tener que poner una potencia más larga y dependiendo de si tenés mucha flexibilidad o no, tendrás que poner espaciadores. Que obviamente luego va a cambiar el comportamiento de la bicicleta y la estética. Pero bueno, siendo una talla siempre se puede acomodar, digamos. Sí, 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 vas a poder adaptarla, pero bueno, yo por ejemplo en Canyon hasta ahora utilizaba S con la E-Route y ahora con la Ultimate utilizo una M, ¿no? Porque cambian las geometrías, al final lo de las tallas ya lo hemos hablado muchas veces, que es una referencia, pero tampoco nos guiemos de que yo siempre he sido S, voy a utilizar S o siempre 50. Siempre puede haber un número para arriba, un número para abajo de talla y es buscar luego la manera de adaptarlo a tu posición y que vayas cómodo. Sí, sobre todo eso es poder adaptarlo de una manera que te quede bien, pero bueno, se puede hacer. Vamos con la siguiente y dice, esta es importante, dice, donar sangre unos días antes de una competencia, ¿puede afectar mi rendimiento para bien o para mal? Saludos desde Colombia. A ver, va a afectar tu rendimiento a corto plazo para mal, porque al final te están sacando sangre y vas a perder en el hematocrito, te va a bajar en ese momento, glóbulos rojos. Esto es mejor que lo consultes con un médico o cuando vayas a donar sangre y ellos te lo van a explicar correctamente. Nosotros nos hemos informado y también por experiencia, yo me acuerdo que siempre nos decía al entrador que sobre todo no diésemos sangre, sí que es un hecho que es muy altruista y es para mí una de las mejores cosas que podemos hacer para ayudar gente, pero si compites, te baja el rendimiento y no es el mejor momento de hacerlo porque muchas veces estás en el límite de los valores de la sangre, entonces te va a bajar el rendimiento a corto plazo. A largo plazo hay estudios que dicen que luego el cuerpo se regenera e incluso da mejores valores en sangre, el hecho de dar sangre. Yo no lo he probado, te diría que si compites, pues a día de hoy no lo hagas, cuando descanses, sí que por si quieres donar sangre, hazlo. Sí, luego si es una carrera normal quizás no haya problema, pero si es una carrera UCI ya tendrías problemas porque creo que no se puede, al final eso lo que pasa es que altera muchísimo los valores que vos tenés, entonces claro, luego si tenés un pasaporte biológico o etcétera, cambia muchísimo, por lo cual muy cerca de la competición realmente no es recomendable, también un poco de lógica es que al final le estamos quitando sangre del cuerpo, el cuerpo va a tener que hacer un esfuerzo para recuperar todo eso que has donado y entonces claro, ya va a tener un desgaste, no vas a estar bien, no te vas a sentir, no es lo mejor realmente. Sí, y vamos con la última pregunta de este ronda que nos la manda Carlos González y nos dice, hola Sebas y Bernal, otro que me ha llamado Bernal. Otro más, ya tenía su nombre, otro. Bernat, Bernat, conté, va, ¿cómo está? Esta pregunta va para Sebas, teniendo en cuenta que anduvo en piñón fijo. Sebas, ¿podría ponerle a mi marco de pista ruedas de ruta? En caso de que sí, ¿qué debería de tener en cuenta a la hora de armar o comprar unas ruedas? Muchas gracias por el aporte y saludos desde Uruguay. Ahora, es un poco complicado el tema porque el problema es que las vainas traseras son mucho más estrechas que una bicicleta de ruta, entonces el eje de una rueda de ruta al final va a ser más ancho y estamos hablando que igual es más de 2 centímetros de diferencia. Se podría poner, pero tendrías que abrir los ganchos de la bicicleta de pista para poder poner la rueda. Entonces, si lo quisieras hacer de todas maneras abriéndolo, yo recomendaría que no fuesen demasiados cambios, digamos, si es que vas a poner una rueda con cambio. A ver, quizás estás, digamos, antes en una época lo que se usaba era, allá en Argentina, era la rueda de ruta, la rueda de ruta con el núcleo, se le ponía unos separadores y una sola corona. Entonces se usaba las ruedas de ruta, pero con una sola corona para correr en circuito, como si fuese una bici de pista, pero en vez de fijo es libre, que nosotros ya corremos con piñón libre. Entonces, sobre todo lo que tenés que tener en cuenta es el ancho que vas a hacer de la rueda, eso va a ser lo que va a cambiar muchísimo y que vas a estar abriendo las vainas traseras para poder meter ese eje más ancho. Entonces, bueno, después para que lo quieras, no sé, también había gente que agarraba la bici de pista y se armaba una especie de bici de contrarreloj. O sea, cada uno ha hecho sus inventos, pero bueno, poder se puede, pero tenemos que modificar las vainas traseras un poco, porque normalmente, naturalmente, digamos, no entran. Sí, y hasta aquí este ronda número 58, que como siempre os agradecemos que participéis, que nos mandéis vuestras preguntas, ya sabéis que no somos dueños de la verdad y si queréis complementar las respuestas que hemos dado, como siempre, lo podéis hacer aquí abajo en la sección de comentarios. Sí, y muchísimas gracias, que ya tengo taza nueva. Nos vemos la próxima. Chao, chao.